Nuevos e íntimos detalles se van a dar a conocer sobre la vida de Luis Miguel en una nueva biografía que va a salir dentro de poco tiempo. ¿Quieren conocer algunos detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi. Bienvenidos, yo soy Héctor Acosta. La actriz Sarah Jessica Parker dijo que contrario al papel que realiza en Sex and the City, a ella no le gusta para nada ir de compra. Según Sarah Jessica Parker, incluso ir de compras le causa bastante ansiedad. Ella dijo, yo no soy compradora compulsiva ni mucho menos y llevo bastantes años sin hacerlo. Quizás me gustaba en el pasado, salir de compras con demasiada frecuencia me produce ansiedad, además me siento mal con las aglomeraciones. Sarah agregó, me incomoda la idea de comprar cosas que no necesito y de las que no sé si me pondré en los próximos cinco años. Luego de una gran controversia, después de su muerte ya se sabe dónde van a descansar las cenizas del cantante Camilo Sexto. Las cenizas de Camilo Sexto tendrán como último destino Alcoy, Alicante, ciudad natal del intérprete español. Lo anterior fue confirmado por su hijo Camilo Blanes, quien además compartió que su padre estará en la misma cripta en la que descansan sus abuelos. Se le va a hacer ahí un homenaje que fue postergado más de un mes, dado de que el hijo del cantante tuvo algunos problemas entre el testamento y controversias con el contador de Camilo. Los detalles más íntimos de la vida de Luis Miguel van a salir publicados en una biografía no autorizada dentro de poco tiempo. El autor del libro dijo que en esta entrega se incluirán muchos detalles exclusivos sobre la vida adulta de Luis Miguel. Incluso en ese nuevo texto se va a abordar mucho el sufrimiento del cantante debido a la pérdida de su padre Luisito Rey y por la ausencia y lo que le sucedió a su madre Marcela Basteri. También habrá un espacio para recapitular la estrepitosa caída musical de El Sol, así como sus múltiples problemas financieros que casi lo llevan a la bancarrota. Muchos también especulan que podría haber un poco de sus sonados romances con la periodista Mirka de Llanos, con la cantante estadounidense Mariah Carey y con la mexicana Araceli Arámbola. De verdad de que la vida de Luis Miguel le interesa bastante a los fanáticos del cantante. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Veractitude que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí van a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por este día. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. Yo soy Héctor Acosta.